¡BOLOBANER! para el relleno porque eran pobres si, la neta pues son bien ricos, a mi me encantaban todo el mundo ha comido de esos todo el mundo, por el que no vamos a reseñar esta madre así que vamos a reseñar los dulcecitos no se quien los haga no se si sean de china y los traigan para acá o irregales o si paguen impuestos o no se osea a mi me encantan estas madres esta en producción porque vengo vestido así porque me da la gana que es ingeniero soy ingeniero? yo soy un chico virtual de la onda ahora hay gente que no se come la galleta porque hacen eso? no se ni tampoco las nieves las que venden los neveros de la calle ajá no se lo comen no se porque es asco tienen pedos en la cabeza no se cuando como helado de esas madres yo lo como por acá le rompo aquí y sale todo el liquido que rico uy por que me lo quitas? para hacer un chico verde ajá no se me, es Bill Carton pero me fascina el sabor, bueno cual es la calificación por por nostalgia le doy un 10 10 porque me recuerda la pobreza que producido le da 8 en cuanto a sabor real le doy un yo le doy 9 porque quisiera que fuera más no es por eso es que no sabe nada el color morado sabe a mora el color naranja sabe a naranja pero es simplemente colorante no tiene sabor si solo es dulce ya vale un varo que puedes esperar de un varo diabetes en un de peso bueno esto ya tiene como 2 semanas o 3 semanas probablemente yo voy a tener 3 semanas cuando salga esto un mes o quien sabe bueno de lady chiles que fue lady chiles? sabias de ello? no no sabias hasta que me dijiste soy bueno lady chiles es una señora que noto a su empleada doméstica robándose comida específicamente un chile en hogada entonces por twitter se puso el mame intensísimo porque todo el mundo estaba a favor de la empleada doméstica que porque la señora la grabó que porque se cuestiona su integridad de la señora y todo el mundo defendía a la empleada doméstica pero honestamente osea te estas robando comida osea es un abuso de confianza tu que opinas en cuanto a la señora yo yo en el caso de que si ya llevaban mucho tiempo y que la señora le hubiera dicho oye pues si quieres la comida llévatela pues si no y tal pero al fin y al cabo es un robo yo considero siento culero que la señora haya puesto en evidencia a la señora a la empleada doméstica puede haber quedado entre ellos ajá entre los ajá pero en facebook pero lo puse en facebook y a todo el mundo el culero fue el que vio el video en facebook y lo bajó y lo publicó en youtube porque la señora creo que lo publicó solamente en su facebook ah si entonces bien pinche gandalla el vato que bajó el video osea ese vato que lo hizo masivamente que pinche culero la señora pues sabe en su derecho osea también no mames no yo insisto que la señora este si actuó bien al llamarle la atención porque al fin y al cabo esta robando mi comida pero como que si nada mas debió quedar entre nosotros y de oye sabes que no te robes mis chiles jajajajaja 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 eso no me hubiera dicho jajajajaja pues si wey osea no te robes mis chilaquil lo que sea que se haya robado pues esta mal pues que le costara a la señora a la empleada decirle oye este si me pusieron regalas ajajaja pude agarrar uno o no se se me antojaron algo ah si pues agarra y ya tan facil no no cuesta nada de trabajo pedir las cosas fin La gente en Twitter se puso así de que, ah, que por qué le ponen la evidencia, que por qué, no, todos somos la de las, todos somos la empleada doméstica, hashtag así. Ah, todos somos criados. Sí, digo, lo de poner la evidencia estuvo mal, pero como la señora no debió haber robado los chiles. Pero hubo una cosa que me pasó en mí, que si tuvimos un tiempo en la empleada doméstica, por alguna razón desapareció un Dixman. ¿Un Dixman? Sí. Mamó tu Dixman. ¿Quién sabe qué pasó ahí? Pero bueno. Capaz se lo empeñaste tú y le echaste la culpa a la señora. No, no, creo. Ojo tu hermano. Desapareció el pinche Dixman. Y lo tuve que apagar yo. Pero bueno, ya. Eso fue con Edith Chiles. Bueno, esta semana, o la semana pasada, hubo una infiltración de personajes de Smash Brothers, del nuevo videojuego que van a lanzar para el 3Ds y para el Wii U. Y de entre los personajes estaba el perrito y el patito de Dog Hunt. Estaba Shulk de X-Blade Chronicles. Y Baby Bowser Jr. con su... que estaba en el globo de Bowser, el payasito. Y Ness. Por alguna razón, se publicó los videos que grababan las peleas de esos personajes. Y como a la hora, Nintendo... bueno, en YouTube aparece el que trabajaron por copyright. Y específicamente decía Nintendo de América. O sea que... Probablemente sí sea. Sí, es cierto. Y ahorita... Después de eso, como ahorita dos días me parece anunciar una Shulk. Ajá. Como personaje jugable. Entonces, lo más seguro es que si salga... Toda esa flota de gente que... Yo espero que si salga Dog Hunt. O sea, había videos y los videos mostraban cómo se utilizaban. Así es que... Yo más seguro es que sí. ¿Con quién vas a jugar cuando te lo compres? Belayer, Dog Hunt, Ness, Pitch, Wifi Trainer y... Ah, quiero jugar con este otro. Y creo que ya. Yo quiero jugar con Mega Man y con Little Mac. Pac-Man no me llama la atención. Esos dos son los que más me intrigan. Ah, y el... ¿Cómo se llama? El de Animal Crossing, el TV Jagger. Belayer. Ah, ese. Ah, fíjate, ahorita para Mario Kart también un... Mario Kart se la mamaron ahorita. Mario Kart salió ahorita en mayo. Y ahorita salió un DLC que en noviembre... Que te están pre-vendiendo el DLC. Que Nintendo juraba y perjuraba que no le gustaba esa idea de los DLC y mira. Pero está bien porque, o sea, te vendieron un juego enterito. Y ahorita te están dando un DLC... Un chingoncísimo. El juego te salió en 9.99 pesos. Y el DLC vale 150 por 16 pistas nuevas. Que es la mitad de un juego. Ah, ¿sí? O sea, la mitad del juego. Por 160 pesos está bien chingón. Lo único malo es que te están lanzando el DLC ahorita. Te lo compras ahorita. Y el primer DLC sale en noviembre. Y el segundo DLC del Belayer, o los personajes del Belayer, sale hasta mayo del próximo año. ¡Hala! Entonces, es como que no mames. Pero digo, ahorita sale Link en el primer DLC. Me gusta jugar con ese vato. Entonces va a ser bien cagado. Pero yo he pensado que ahorita, como están juntando eso de... Yo en un momento pensé, oye, si es un Smash de Mario Kart. Con personajes de Smash. Manejando carritos. Me parece una buena idea, la verdad. Será muy chingón. Me va a falta que pongan a Sonic ya de una vez. Belayer sale en Smash Bros. Link sale en Smash Bros. Entonces no descarten que en un futuro haya una franquicia o no sé. De Mario Kart. Con personajes de Smash Bros. ¿Sabes qué se me hacía estúpido? Los juegos de carreras de Sonic. Es una mamá. Si Sonic puede correr un putero. Más rápido que el coche. ¿Para qué diablos querían un juego de carreras? Estaba pensando que cuando salen las putizas de Mario Kart lanzándose conches a Link. Va a ir un momento en que Link se va a emputar y se va a bajar del carrito. Y va a comenzar Smash. Va a ser un traslape, un switch de juego entre uno y otro. Te dice que quita el juego, ¿no? Y pone el Smash. Sería una buena idea, la verdad. Bueno. Están muy chingos los DLC. Yo los espero ya. Pero culeramente te ponen ahí. O sea, pones tu juego. Y salen ahí las copas. Y los personajes. Perdón, las fuentes se agarran. Ah, sí. ¿Ya te salen? ¿Ya te salen? Ah, la vez. O sea, ves el pinche personaje. Está ahí esperando que... Sí, todavía no, papá. Pero bueno, nada es chingón en esta vida. No, es gratis. No, es gratis. Sí. Bueno, pues salió un nuevo 3DS. ¿Qué sí? El new 3DS XL o el normal. Es una mega mamada. Bueno, más o menos para los que acaban de comprar un 3DS hace una semana. Como que tomen la putos porque salió un nuevo 3DS. Sí, oh, qué chido que te compraste. Lástima que va a salir uno nuevo dentro de pocos meses. Que tiene de nuevo el 3DS. Así como para que... Tiene de nuevo un stick para mover la cámara. Yo digo que es un pezón. Sí. Parece un pezón. O sea, como que pone ese como los mousepad de antes. Ajá, sí. Esa es la madre. Sí, es igualito. Yo digo que por qué diablos no incluyeron eso desde un principio. Todo mundo quería dos análogos en la casa. Vita lo hizo. Y lo hizo muy chingón. Los dos análogos de Vita son una hermosura. O sea, no, Nintendo nada más sacó uno. Y todavía no me acuerdo si fue Nintendo o otra compañía aparte. Creó otro que era como una madre que se pegaba atrás y ya te creaba otro análogo. No sé si se llegó a vender o si alguien lo compró. Y ahorita de repente sale que Nintendo va a sacar ya por fin el pezóncito ese. Se ve culero la posición de la... Sí. Está arriba de los botones. No, o sea, la neta no me gusta esa madre. Va a ser otro puto stick bien. No esas mamadas de... Y los botones Z y L que están todavía más atrás. Siento que vas a apretar sin querer los otros dos botones. No lo considero una... Económicamente, por lo que digo, los botones Z y L y ZR... Siento que Nintendo estuvo vendiéndote un prototipo todo este tiempo. Y que el nuevo 3DS en realidad es el original. El que debería ser. Donde ya corrigieron todos los fallos porque ya tiene más memoria. Ya no tienes que estar así. El 3D puede ser de cualquier ángulo. Ya no vas a perder el efecto 3D. A mí me mareaba esto. Sí. En cuanto al procesador, dicen que es mejor. Dicen que es mejor, que tiene más RAM. Lo que no sé exactamente es que si los juegos de ahora en adelante van a ser exclusivos para el nuevo 3DS. Porque... Sí, sí, ¿verdad? Porque sacaron un juego, el Xenoblade Chronicles. Para el 3DS. Entonces, ya te la mamaste. Si te acabas de comprar un 3DS y eres fan de Xenoblade Chronicles. Porque no la puedes jugar. Es que la no va a 3DS. Eso es... Eso es... Nintendo ahí la regaste. Lo chingón es que ya tiene incluido el NFC. Que va a ser chingón de que... Porque creo que para los ahorita... Tienes que usar un cartuchito especial para poder bajar los NFC. Ah, sí. Y con el nuevo ya lo tiene incluido. Está chido. Y... Tiene... Y la entrada es directo a micro. Ya nadie es la de SD. Ah. Sí, ya tiene una entrada directa de micro SD. Ah, sí. Eso me parece bien porque ya nadie usa SD. Todo el mundo usa la micro. Pero... Excepto esta cámara con la que estamos grabando. Ah, sí. Pero bueno. Ni modo. Este... Creo que esa chingón no tiene. La batería creo que dura más tiempo. No sé cuánto tiempo. Pero... Dura 7 horas. Siempre que te ponen... Dura 16 horas hacer el modo stand-by. Porque para jugar dura como 4 o 5 horas. ¿Por qué? No mames. Eso de que duramos chingón es pura mentira. Bueno. Aquí dijeron que según... Con todo lo que da dura 7 horas. A ver, si es cierto. Lo que es el Wi-Fi. Si estás descargando y estás con la pantalla lo más luminoso que puedes. No te dura nada la pinche batería. En el 3DS. En el 3DS normal. A ver, te digo... Según que 7 horas. No me lo creo. Pero bueno. Como con el celular. ¿Qué duras? Un día entero. En modo stamina. O en modo que no lo ocupes. No. De hecho, mi celular. El Nokia que tengo. Dura como 4 días. Si no... Si nadie lo toca. Si nada está ahí. Y ya. Pero si estoy escuchando música. Si me llega a durar un día. Completo. Entonces tengo que agradecerle a Nokia. Que antes sus celulares aguantaban un chingo. Batería. Ya. Igual el DS también aguantaba un montón la batería. Esa... Eso... Ah, también cambió la posición de la tarjeta. Ahora va enfrente del juego y ya no va atrás. Eso no le hago... No le... No le bromaron la verdad. La verdad. Está bien. Pero te digo... Lo que sabes que está bonito del 3DS. Del tamaño normal. Estos son los botones que tiene referencia a Super Nintendo. Ah, está bien bonito eso. Ah, lo que me gustó. Que nada más es vistoso. Es que se le pueden cambiar las carátulas. Ahora puedes ir con tu diseñador favorito de confianza. Que te haga la carátula que tú quieras. Y ya la puedes poner. O una blanca y tú lo rayoneas ahí con un Sharp. Y ya. Sería chido. Sí, yo creo que sale hasta el próximo año aquí en América. Ahorita en esas fechas. No sé cuándo. Sale en Japón. O por allá. En Japalandia. Yo estaba a punto de comprarme la edición de Smash de 3DS. El XL. Pero qué bueno que ya no. Porque ya. Un nuevo 3DS mejor. Va a ser bien. Sí. Te vas a ahorrar un montón. Un amigo se acaba de comprar un 3DS XL. Ya. Me río de ti. Tú sabes quién eres. Ya pasan los saludos por favor. Bueno. Me manda saludos. Arroba Ingenierillo. Dice. Aunque nunca me se mandan saludos. Tu puta madre lo que sirve. Te mando saludos en los podcast. Yo le mando saludos a Aldo. No estés triste wey. Yo te quiero. No te preocupes. Aldo a quién. ¿Cadasco? No. A otro Aldo. Otro Aldo. Yo también tengo amigos que se llaman Aldo. Al Sergio. Bueno. Saludo. A todos los que conozco. A todos los del ciber. Arroba Lacio Juan. Saludos al Arroba Lacio Juan. Otra que pone. Arroba. Ese. Ese cipri. Mandamos. Aunque ni sé de qué podcast. Yo nada más puse. Y me dijo. Yo. Ahora. Bueno. Sale. Un saludo. Arroba Señor Chango. O no. Arroba Señor Chango. Saludos. Padre. Familia. Maestro. Lo que sea. Saludos. Y. Arroba. Ángel GDL. Mando saludos al vato. Síganos. 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 Saludos hermano. Denle like. Compartan. Y. Mándenle a todo el mundo. De cadena. Lo que sea. Pongan ahí. Había dos personas. Y no pueden creer. Lo que pasó después grabando ellos. No lo van a creer. Ya para que les den morbo. Y lo vean hasta el final. Así que bueno. Saludos. Bye. Bye. Como pueden notar. Emma nos ha cambiado. En tres semanas. No. Pero no. Lo más es que. Hemos grabado. Y hacemos segmentos. Somos playera. Y de una vez. Con la magia de la edición. Hacemos cachitos. Hacemos cachitos. Hacemos cachitos. Hacemos cachitos. Hacemos cachitos. Hacemos cachitos. Hacemos cachitos.